Hace la mano los que se quieren quedar hasta las 6 de la mañana Los que se quieren, los que quieren bailar con chelicita Y los que quieren bailar con los migrantes amazónicos Hace la mano, eso, que bonito, que bonito Y esto dice y suena así, suéltalo DJ Chelicita, la nueva estrella amazónica ¡Suelo! 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 ¡Y la gente vamos a salir en este otro lugar! ¡Vamos a bailar los tiempos y no va a estar bonito! ¡Suelo! 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 Me enamoré alguna vez, ya no recuerdo mi corazón Te te lloré por un amor, pues recordándolo viviré Me enamoré alguna vez, ya no recuerdo mi corazón Te te lloré por un amor, pues recordándolo viviré Me enamoré, me enamoré, de tu chiquito me enamoré Me ilusiones, me ilusiones, de ti chiquito me ilusiones Me enamoré, me enamoré, de tu chiquito me enamoré Me ilusiones, me ilusiones, de ti chiquito me ilusiones Oye, por aquí, ¿dónde está la gente del laborio? Hánseme la mano, bienvenida, yo le digo a la gente del laborio Eso Y la gente que nos quiere encontrar en las redes sociales Estamos como Chévisita, la nueva estrella amazónica Eso Claro que sí, maestro Al fondo, al fondo, vean todos los caballeros Que están bailando con dos amiguitos, vean, qué bonito Me enamoré, me enamoré, ya no recuerdo mi corazón Te te lloré por un amor, pues recordándolo viviré Me enamoré, me enamoré, ya no recuerdo mi corazón Te te lloré por un amor, pues recordándolo viviré ¿Cómo dice? Me enamoré, me enamoré, de tus ojitos me enamoré ¿Qué ilusiones? Me ilusiones De ti chiquito me ilusiones Me enamoré, me enamoré, de tus ojitos me enamoré Me ilusiones, me ilusiones De ti chiquito me ilusiones Me enamoré, me enamoré, de tus ojitos me enamoré Me ilusiones, me ilusiones De ti chiquito me ilusiones Me enamoré, me enamoré, de tus ojitos me enamoré Me ilusiones, me ilusiones De ti chiquito me ilusiones Eso, donde están los enamorados Qué bonito, qué bonito Y la gente de San Pablo de Serena Arriba, arriba, saltando Saltando, 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 saltando Eso, saltadito papá Y la gente de San Pablo de Serena Qué bonito, bienvenido, bienvenido Y con esta canción me despido de ustedes Muchísimas gracias por visitar a Lucas Siempre les llevaré mi corazón Claro que sí Muchísimas gracias por visitar a Lucas Muchísimas gracias por visitar a Lucas Muchísimas gracias por visitar a Lucas La nueva estrella amazónica Ingenia Malucos La dejamos ir Seguro ¿Dónde está la gente?